El Evangelio de hoy nos describe el mal momento que vivieron los discípulos cuando una tempestad los sorprendió en medio del lago. Pero fácilmente podemos identificarnos con los atemorizados navegantes, pues todos nosotros en algún momento nos hemos sentido o nos estamos sintiendo en este momento impotentes ante acontecimientos que nos superan. En la descripción que hace el Evangelista Marcos se destacan dos sentimientos, el temor y la duda. Nos dice el texto que de pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Las fuerzas de la naturaleza nos recuerdan lo débiles y vulnerables que somos. El temor experimentado va acompañado de una profunda crisis de confianza en su líder. La duda, la duda que conmociona a los discípulos es terrible. ¿Por qué es terrible? Porque ellos no cuestionan su poder, pues lo han visto resucitar muertos y hacer caminar a los paralíticos. Se trata de una duda que tiene que ver con sus vidas. Han puesto en duda que a Jesús le importen sus vidas y su seguridad. Le dicen, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? También nos puede pasar a nosotros que no cuestionamos el poder de Dios, pero que dudemos y pensemos que está dormido con los problemas de tu vida personal, actual, familiar, con la vida social. Y le decimos, como los discípulos, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Dios, esta recriminación es demoledora, pues cuestiona la relación de confianza y compromiso que Jesús estaba construyendo en su ministerio apostólico, porque Jesús, que se identificaba con el buen pastor que se enfrenta al lobo para proteger al rebaño, tuvo que sentirse muy mal al escuchar semejante comentario. Su proyecto de vida era salvar, su misión era dar la vida como suprema expresión de amor y sus amigos interpretan torcidamente su silencio. Uno de los indicadores más expresivos de la calidad humana de alguien es su capacidad de tender la mano en las situaciones críticas. En esos momentos conocemos a los verdaderos amigos. Tenemos que aceptar que este indicador tiene un pésimo desempeño en nuestra sociedad. Ante el drama ajeno simplemente comentamos qué barbaridad y seguimos nuestro camino. Este relato de la tempestad nos invita a reflexionar sobre la fe. Jesús nos dice ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Y entonces cabe preguntarnos qué significa tener fe adulta en Dios. El verdadero creyente no espera manifestaciones espectaculares de Dios en su vida. La fe adulta establece una relación de confianza con Dios la cual se va enriqueciendo en la vida diaria de una manera discreta y silenciosa. Se trata de encontrar a Dios en la agenda cotidiana. Tener fe adulta es como nos dice San Pablo en la Carta a los Romanos capítulo 8 versículo 28 y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas le suceden para bien. Yo puedo comentar porque San Pablo dice esta palabra, porque San Pablo dice todas las cosas yo comentaría o especificaría todas las cosas y no solo las positivas sino también las cosas adversas suceden para bien de los que aman a Dios. Eso es la fe adulta. La fe adulta no espera que Dios resuelva los problemas afectivos económicos o de salud. hay personas que tienen una comprensión equivocada sobre la forma como Dios actúa en el mundo. Dios nos ayuda a resolver nuestros problemas dándonos el valor y la fortaleza para afrontarlos y mediante la acción del Espíritu Santo sugiriéndonos posibles caminos de solución. El mensaje central la buena noticia de hoy la buena nueva que nos transmite el Evangelio de este domingo es la confianza en Dios. Dice el Evangelio que Él se despertó reprendió al viento y dijo al mar cállate enmudece entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Esa es la buena noticia para nosotros hoy. Los discípulos salieron sanos y salvos porque se habían embarcado con Jesús. Si Jesús no hubiera estado con ellos probablemente la aventura no habría tenido un final feliz. Allí está el secreto ahí está la buena noticia ahí está el anuncio de Jesucristo en este día para nosotros embarquémonos con Jesús que la joven pareja que se acerca al altar para prometerse amor y fidelidad invite a Jesús a ser su compañero de travesía en su matrimonio que el profesional el político el empresario el obrero que todos hagamos de Jesucristo el socio con el que consultamos nuestras decisiones y proyectos que las personas que se sienten tristes solas enfermas acojan a Jesucristo como su confidente con el que comparten sus dudas y preocupaciones como los discípulos también nosotros nos hemos sentido y muchos nos sentimos atemorizados y llenos de interrogantes en las tempestades que padecemos actualmente no pretendamos viajar solos invitemos a Jesucristo para que suba nuestra barca y sea compañero de travesía con el a bordo lograremos llegar al puerto y cumplir nuestra misión le pedimos al Señor y a la Virgen que esta palabra se cumpla en nuestra vida que caminemos con Jesús y que confiemos totalmente en Dios así sea con Jesús de la Virgen